Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo que tenéis aquí? Esto no es como el país vasco. ¿Cosa del PP? ¿Cómo se rompa yo ahora mismo? Oye, qué bien, qué bien. ¿Qué portavoz? Qué bien tenerte por aquí. Qué bien, qué bien tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está la nube? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Animados, animadísimos! ¡El equipo es muy animado! ¡Muy buenas tardes! ¿Sí? Yo estaba antes con los chicos de las generaciones en las carpas y se veía... Está muy animada y con muchas ganas. ¡La verdad que sí! Por lo menos. ¡Gracias! ¡Gracias más! ¡Gracias! 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 Hace 15 días teníamos un acto en Valencia de presentación del programa electoral. A la salida del acto hablé con Javier y dije, me gustaría, me encantaría que vinieras a Castellón. Sé que vas de cabeza, sé que tienes que dedicarte a Álava, sé que tienes que dedicarte a toda España, sé que los compromisos estos días se multiplican. Pues hoy, en el epicentro de la campaña, el día clave de la campaña, el día que toda España hace más actos que ningún otro día porque es el mejor día de los 15 de la campaña, Javier Maroto está en Castellón y eso se lo agradezco sinceramente, Javier, porque implica y demuestra el cariño, el afecto y el compromiso que tienes y que estás demostrando desde que asumiste la responsabilidad y del que te puedo asegurar que en todos los rincones de España tienes un gran reconocimiento. Yo quiero daros algún argumento, aunque seguro que luego Isabel y Javier os pueden dar muchos más. Creo que de aquí hasta el día 20, de aquí hasta el domingo, tenemos razones de sobra para aquellos que aún quedan, que están indecisos, que no saben qué hacer, que no saben si votar o no votar, o que en caso de decidir votar no saben a quién votar, tenemos razones de sobra para poderles convencer. Ni Sánchez, ni Iglesias, ni Rivera, no saben lo que es gestionar cosas básicas de la gestión pública que solo el Partido Popular lleva esa bandera con orgullo y sin complejos. Solo el Partido Popular defiende las tradiciones, sean del tipo que sean y estén en el rincón de España que estén, aquí en nuestra tierra. Solo el Partido Popular defiende sin ningún complejo que los actos religiosos merecen la representación de las instituciones. Solo el Partido Popular hoy está diciendo a esta ciudad que el Belén del Ayuntamiento no se cierra. Que por mucho que el tripartito que está gobernando esta ciudad se empeñe desde la óptica de los radicales de quitar el Belén del Ayuntamiento, no permitirá al Partido Popular que se quite el Belén del Ayuntamiento. Solo el Partido Popular defiende que se vuelva a considerar bien de interés cultural de la comunidad valenciana los festejos taurinos populares, como el gobierno del presidente Fabra hizo y como este gobierno sectario pretende quitar. Quería especialmente trasladar un mensaje de cariño y de apoyo a los familiares, a todo el entorno de las dos víctimas asesinadas terriblemente por el terrorismo islamista y ponernos de su lado en un momento en el que también, a pesar de la campaña electoral, el presidente del gobierno es presidente del gobierno y lo es hasta el último momento y por tanto en sus obligaciones como presidente del gobierno ha convocado esta tarde la reunión del pacto anti yihadista. Creo que esa es la forma de operar de los partidos que entendemos que la unidad es lo que nos hace fuertes y por eso quería también trasladar un mensaje, un mensaje tranquilo, un mensaje sosegado, pero estamos viendo como el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ayer utilizaba la corona en un mitin electoral y está utilizando como arma arrojadiza el terrorismo islamista. Yo quiero trasladar un mensaje hoy que es el siguiente. Albert, tienes que ser más humilde porque tienes mucho que aprender. Los temas de terrorismo y la corona no son para hacer mítines, son para hacer pactos de Estado y ese es un mensaje que cualquier líder que quiera ser presidente del gobierno lo tiene que entender, lo tiene que asumir y lo tiene que respetar. En relación a los actos de campaña, como decía, pues vamos a seguir trabajando muy duro con nuestros compañeros y yo lo que veo aquí en Valencia es que hay una presidenta que tiene más energía que nunca, que hay un equipo detrás de la presidenta que está con muchísimas ganas de estar en la calle, de hablar el lenguaje de la gente, de entender cuáles son los problemas reales de la comunidad valenciana y de apoyar hasta el último minuto una candidatura que necesita ser ganadora para que también sea ganadora la candidatura de Mariano Rajoy. Ya que ha hablado de Albert Rivera, ¿qué opinión tiene usted con respecto a Pedro Sánchez que dice que los ciudadanos, que el Partido de Ciudadanos son las nuevas generaciones del Partido Popular? Yo creo que la campaña de Pedro Sánchez se ha convertido en una campaña en la que hay cero propuestas del Partido Socialista y cien descalificaciones diarias de los demás. Uno no puede gobernar a golpe de descalificación, uno tiene que proponer y hacer atractivas sus propuestas. Yo no conozco ninguna propuesta interesante del Partido Socialista, solo se dedica a la descalificación y yo creo que eso no es bueno. Yo no reconozco al Partido Socialista del señor Sánchez, de aquel Partido Socialista con el que uno, con las diferencias que siempre tenía, se podía sentar a hablar. No reconozco en el Partido de Sánchez, aquel Partido Socialista que el Partido Popular del País Vasco aupó a la Lendacaritza para sustituir a un lendacari como Ibarreche. Yo no reconozco en el Partido Socialista actual a una referencia de un partido de país, tienen un lenguaje distinto y un mensaje diferente en cada rincón de España. Con ese Partido Socialista es muy difícil que haya un mensaje de complicidad con los ciudadanos y yo creo que eso es una reflexión que deberían hacer suya, deberían hacer la propia. La ventaja que tiene el Partido Popular es que para que en Castillo no hubiese grandes figuras solo las podía traer el Partido Popular, porque en esta campaña solo las grandes figuras han pertenecido a las siglas populares. Nadie más ha sido capaz de marcar agenda política en esta campaña, como bien decía Javier, por proponer cuestiones que pudieran ser interesantes para la sociedad. Yo hoy estoy agradecido a la Dirección Nacional por el respaldo, un apoyo que lo he dicho, lo he sentido próximo en toda la campaña. Hemos hecho una campaña de proximidad, de estar con muchísima gente, de escuchar mucho y de proponer, de debatir y de plantear, y sobre todo una campaña en la que tenemos claro que sabemos lo que necesita Castellón y lo que hay que defender a Castellón, y sabemos cada vez más que solo lo puede llevar a cabo, solo lo puede sustentar un proyecto político que garantiza el futuro de España como es el Partido Popular. Por tanto, desde esa convicción aprovechamos esta visita para coger el sprint final de la campaña, con más ilusión si cabe, y para poder trasladarle ese mensaje de seriedad, de firmeza y de contundencia a la sociedad, sabiendo y teniendo claro que solo hay un proyecto sólido y que todo lo demás solo hay un objetivo que hemos sido capaces de descifrar a lo largo de estos siete días de campaña, es que les une la voluntad de que el Partido Popular no gobierne. Yo creo que lo importante es seguir trabajando todos los días, partíamos de una situación complicada, el Partido Popular después de las elecciones autonómicas y locales perdió no solamente el poder de la Generalitat Valenciana, sino también mucho poder territorial, a pesar de ser el partido más votado, porque hay que repetirlo, y un acuerdo legítimo, constitucional, pero un acuerdo de perdedores, ha upado al Partido Socialista hoy a la Generalitat y a muchos ayuntamientos. Hoy el señor Chimo Puig es el presidente de la Generalitat de todos los valencianos con el peor resultado. Y eso es lo que se puede repetir el 20 de diciembre, porque aquí que nadie tenga la menor duda, nosotros lo vemos todos los días, no solamente en ayuntamientos, sino también en las Cortes Valencianas, como no solamente el PSPB, Bloco Compromís, también Podemos, que forma parte de ese tripartito, pero Ciudadanos. Hay que recordar que Ciudadanos, en la Comunidad Valenciana, su representante a nivel nacional, el señor Rivera, habla de transparencia y democracia y de no aliarse con los independentistas, y aquí en Valencia su partido votó con los independentistas de Bloco Compromís y con Podemos y el PSPB para tirar al Partido Popular del Consejo de Transparencia. Por lo tanto, hoy el Partido Popular, el partido más votado en la Comunidad Valenciana, no forma parte de ese Consejo de Transparencia porque así lo han decidido Ciudadanos. Nos esperábamos de Bloco Compromís, de PSOE y de Podemos, pero no de Ciudadanos. Y son múltiples las iniciativas que votan en bloque en contra del Partido Popular. Yo creo que vamos mejorando en las encuestas, lo he dicho ahora en Valencia. Creo que la gente cinco meses, escasos seis meses, se ha dado cuenta de qué es tener un tripartito en la Generalitat Valenciana y qué supone tener un tripartito o cuatripartitos, pentapartitos en los ayuntamientos. Mucha declaración de voluntad, pero muy poco trabajar y muy poco resolver los problemas de los ciudadanos. Aquí está todo el mundo del Gobierno, todavía no son conscientes de que son Gobierno, están detrás de la pancarta, siguen haciendo oposición al Partido Popular y la señora Oltra está más pendiente de cómo da el paso, el salto a la política nacional o cómo quita al señor Puig después del adebacle que se avecina del Partido Socialista, no solamente a nivel nacional, sino de la Comunidad Valenciana después del 20 de diciembre, que de resolver los problemas de los ciudadanos. Entre otras cosas, su responsabilidad es la dependencia, es la gente más necesitada. Y hoy venimos de visitar a muchos centros donde la señora Oltra, Bloch Compromís y el señor Puig le han quitado dinero de los presupuestos a gente que está dando su vida por los más necesitados, como Curroja, Casa Caridad, el Banco de Alimentos y muchas otras instituciones de la Iglesia que están trabajando. ¿Qué hacen? ¿Qué hace la izquierda, incluido Ciudadanos, insisto, qué hace? Pues sube el presupuesto en más asesores, en subir el personal, los gastos, el sueldo, los salarios de todos los trabajadores, de todos los trabajadores, no, de los altos cargos del Consejo y doblar los asesores que tenía el último gobierno del Partido Popular. 45 asesores en presidencia, el presidente Fabra y hoy el señor Chimo Puig tiene 178 asesores. Esa es la forma de gobernar del Partido Socialista, de Bloch Compromís, Podemos y la complicidad de Ciudadanos. Ahí está y la gente eso lo tiene que valorar y que pensar a la hora de votar. Por eso esperamos unos muy buenos resultados en el 20 de diciembre.